Para que las aves vuelen alto y sus alas acaricien un nuevo día para que la vida sea más bella y yo escuché tu voz que me llama para que la vida sea más bella y yo escuché tu voz que me llama para que tú vivas como yo la felicidad es un derecho lo que tengo todo te lo doy y escucho tu nombre que resuena lo que tengo todo te lo doy y escucho tu nombre que resuena Bolivia, sí, Bolivia yo te digo volveré Bolivia, sí, Bolivia Bolivia, sí, Bolivia yo te digo volveré Bolivia, sí, Bolivia si tú me necesitas todos cantaremos al unísono la bella melodía de esta canción la amistad es una ronda tan inmensa como el mundo Bolivia, sí, Bolivia Bolivia, sí, Bolivia Bolivia, sí, Bolivia Bolivia, sí, Bolivia yo te digo volveré Bolivia, sí, Bolivia Si tú me necesitas Si Bolivia Yo estaré allá Bolivia Si Bolivia